¿Quién no baila con esta música, no? Es impresionante. Es hermosa. Pero claro que sí. Hay que bailar con las piernas. Y bueno, a mí que soy una piedra. Bueno, continuamos ahora y recibimos sobre este escenario con un muy fuerte aplauso a Agustina Moyano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Miramos ahora!